Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la televisión de los malagueños. A Canal Málaga es el día de después, el día de una nueva era, una nueva era que de nuevo tiene como protagonista a Francisco de la Torre. A sus 80 años, Paco de la Torre recupera la mayoría absoluta que no había tenido en las dos últimas legislaturas. Bueno, pues anoche lo volvía a hacer, volverá a ser el alcalde de Málaga durante los próximos cuatro años, si la salud le acompaña, que siempre le gusta decirlo a él. Esta noche, como no puede ser de otra forma, analizamos los resultados electorales aquí, en Canal Málaga, donde hablamos con dos tacones. Y lo hacemos con mujeres como Ruth Sarabia, ella es delegada territorial de Igualdad de la Junta de Andalucía. Ruth, bienvenida. Muchísimas gracias, Mónica. Buenas noches a todas. Hay muchas cosas que analizar. Nos ayudará Ruth Sarabia, nos ayudará también Leticia Tebul. Ella es abogada, feminista, abogada laboralista, feminista, socialista, interventora ayer en la jornada electoral. Leti, bienvenida. Gracias, muy buenas noches a todas. Susana García Bujalance. Ella es fundadora del Laboratorio de Urbanismo, es arquitecta con mucha sensibilidad y es una ciudadana normal que ayer supongo que se acercó a las urnas. Susana. Por supuesto, siempre lo he hecho. Bueno, no te voy a preguntar a quién votaste, que el voto es secreto. Inmaculada Gálvez, lo que no es un secreto es que Inmaculada Gálvez, además de ser abogada, es inconformista por naturaleza y macharatunga de adopción. Inma, bienvenida. Hola, buenas noches a todas. Y deciros que en Macharabialla ha habido un 100% de participación. No me digas. Sí. ¿Cuántos habitantes tiene Macharabialla? Pues 500 y pico, pero realmente viven 200 y pico, pero ha habido un 100% de participación. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues ha ganado el PSOE, sorprendentemente. Hay cinco PSOE, uno PP y uno Andalucía, Izquierda Unida. Bueno, Macharabialla es feudo socialista desde hace mucho tiempo. Bueno, el Partido Popular se impone en la provincia de Málaga, una provincia que se tiñe de color azul. Esa es una expresión muy manida, pero es que es así. Se tiñe de color azul después de que el Partido Popular haya obtenido el 45% de los votos en las elecciones municipales. Los populares ganan en 41 de los 103 municipios que tiene la provincia de Málaga. Han sumado 508 concejales. Estamos hablando de 111 ediles más que en los comicios del año 2019. 41 victorias, como decimos, de las que el 35 de ellas ha sido por mayoría absoluta. Y una de esas mayorías absolutas ha sido aquí, en Málaga Capital. Hacemos un resumen de lo que pasaba anoche, que te contaban aquí los compañeros en directo en Canal Málaga. Hacemos el resumen y lo analizamos. Lleva 23 años gobernando la ciudad y acaba de revalidar la confianza de los vecinos de Málaga para permanecer otros cuatro años más. Francisco de la Torre recupera la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Málaga, que perdió en los dos anteriores mandatos. La lista del Partido Popular que él encabeza alcanza los 17 concejales, tres más que en la legislatura que acaba de terminar. El PP gana en todos los distritos de la ciudad y consigue una mayoría lo suficientemente amplia como para gobernar sin necesidad de pactos ni de acuerdos. 117.000 malagueños, algo más, 117.000 malagueños han confiado en nosotros, queridos amigos, en la lista del Partido Popular, la que tengo el honor de encabezar. Y eso nos obliga a muchos, a todos nosotros, los que estamos en esa responsabilidad, de a partir de ahora, con esa mayoría amplia, gobernar lo mejor posible, mejor que antes, evidentemente. Esa es poco la clave que tenemos que hacer, mejor aún que antes. A sus 80 años, de la Torre dirigirá a la ciudad por sexta legislatura. Un gran día para nuestra democracia cada vez que se vota. Y tenemos que conseguir, queridos amigos, que ahora estemos a la altura de esa responsabilidad, por parte de todos. Y quiero agradecer también el esfuerzo de estos años, porque el resultado que estamos ahora comentando no es fruto solo de la campaña, es fruto de la gestión de los últimos cuatro años y de los años anteriores. Sube el Partido Popular y cae el peso. En la candidatura de Daniel Pérez ha obtenido diez concejales. Pierde dos respecto a las elecciones de 2019. Es el segundo intento de Pérez por ser alcalde de Málaga, la segunda vez que se presenta a las elecciones, y ha vuelto a perder. Los resultados son malos. Tenemos que decirlo como son. No son los que esperábamos y, por tanto, hay que decir las cosas como son. En la ciudad de Málaga no hemos alcanzado el objetivo que nos habíamos propuesto, y a gobernar la ciudad de Málaga. Tampoco hemos alcanzado el objetivo de poder gobernar en la diputación provincial y, por eso, estos resultados son malos, como les digo. También cae la confluencia de izquierdas, que en estas elecciones agrupaba Izquierda Unida y Podemos bajo la marca de Conmálaga. Obtienen dos concejales frente a los tres de la confluencia anterior. Toni Morillas será la candidata a la alcaldía. No hemos cumplido los objetivos que nos habíamos planteado. Hay un retroceso general del bloque de la izquierda, y un avance de la derecha y de la ultraderecha en la ciudad de Málaga, no solo en la ciudad de Málaga, en un contexto general. Ya lo vaticinaban las encuestas y las urnas lo han confirmado. Vox entra en el Ayuntamiento de Málaga con dos concejales. Uno de ellos, quien se presentaba a las elecciones como candidato a la alcaldía, es Antonio Alcázar. Me quedo con ganas de que fuéramos tres, pero de cualquier forma lo importante, como digo, era estar en el Ayuntamiento, empezar a llevar a cabo todas las políticas que queremos llevar a la ciudad, los malagueños. Elecciones municipales 2023 que han supuesto la desaparición de ciudadanos del Ayuntamiento de Málaga. Bueno, es un pequeño resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Rusa Arabia, eres del Partido Popular, militante del Partido Popular, además de darte la enhorabuena, ¿qué lectura hacemos de esto? Bueno, yo creo que la lectura es muy positiva. Claramente nos han vuelto a dar la confianza, después de 28 años del gobierno del Partido Popular en Málaga, no solo es que revalide Francisco de la Torre una mayoría, sino que sea absoluta y que consigamos ya no solo la capital, que obviamente es un bastión muy importante, pero que consigamos más municipios, municipios con un peso muy importante también y por lo tanto mayor número de concejales. Creo que claramente hay un cambio en la tendencia hacia, bueno, pues un ala más centro-derecha de lo que es dentro del pensamiento de la ciudadanía, bien porque en Málaga Capital, por ejemplo, se crea en el proyecto que el alcalde y el equipo del alcalde tienen para la ciudad. Anoche podíamos hablar, en muchos casos cuando estuvimos aquí, respecto a si realmente habían pesado más los problemas de la ciudadanía o la ilusión por los nuevos proyectos, yo creo que al final cuando se vota, hay primero que respetar lo que la ciudadanía ha decidido con su voto, que yo creo que eso es fundamental, y después plantear que, por supuesto, aunque siga habiendo problemas en nuestra ciudad, como los va a seguir habiendo siempre, porque una ciudad grande va a tener problemática en sostenibilidad, en movilidad, en el tema de vivienda, pero ha pesado más los años de gestión y la ilusión por los nuevos proyectos, y además también hablábamos incluso de el peso que había podido tener incluso el tema de la Expo 2027, y creo que la ha tenido, creo que la gente se ha ilusionado, se ha convencido de que es posible que estos proyectos que llevamos en el programa electoral y que se han ido contando a lo largo de la campaña electoral se pudieran hacer realidad, por lo tanto, la verdad es que yo estoy muy contenta, no podía ser de otra manera. ¿Solo es un éxito de Paco de la Torre o hay algo? Yo creo que no es solo un éxito de Paco de la Torre, No me refiero como que solamente sea de él, que evidentemente hay detrás un equipo, sino como una derrota absoluta del Partido Socialista en este caso. ¿Hay algo de un efecto anti-Pedro Sánchez? Yo creo que pesa mucho, que ha pesado mucho la política nacional y es cierto que ahí se han equivocado desde Madrid de introducir un debate de política nacional que no municipal, con lo cual es lo que dice Ruth, quizás la gente ha visto más los proyectos de futuro que hacer un análisis, una reflexión de lo que estaba pasando. Yo fui presidenta de la mesa en el Centro Histórico, en la Plaza de la Constitución, con toda la problemática que tenemos en el centro, no solamente de ruidos, sino de viviendas turísticas y por supuesto ganó Paco, como yo digo, ganó el PP, pero si me permití, no sé si políticamente será correcto, me da igual porque yo soy independiente, aunque para muchos sea roja y para otros sea facha, me da igual. Tengo que decir que Paco llevaba una lista ilusionante, tuve oportunidad de conocer a la quinta, me encantó, una niña que ha estudiado teleco, que viene de Londres, estaba allí currándose todo el tiempo, o sea, que no se le callan los anillos, y estuvo todo el tiempo en las mesas electorales trabajando. Sin embargo, noté que en esa supuesta izquierda a la que pertenezco, éramos todos mayores, pesados, como yo, ¿me entiendes? Y muchos compañeros que yo creo que no hemos pasado de rosca. Entonces, frente a Paco, que tiene 80 años, su lista era de muchos más jóvenes que la de otros partidos. Los otros son como más lentos. Con 80 años ha sido más ágil en hacer una lista mucho más ilusionante que otros partidos. Yo creo que el PSOE se lo tiene que hacer ver, porque tantos años de poder como tuvo aquí, sobre todo en Andalucía, se miran al ombligo y siguen tan sectarios. No han sabido abrirse ni adaptarse a todo lo que hay y dar respuesta a los problemas. Estas niñas que iban en la lista de Paco, que tuve oportunidad de conocer... La número 5, quien es la ingeniera. La recuérdame, la ingeniera, sí, sí. Pero recuérdame el nombre. Está de ahora el nombre. Ah, Penelo, pero no. Ahora no me acuerdo, porque también estuve con la ingeniero de Caminos. O sea, claro, es que tú dices, menuda lista. Esa es Penelo. Claro, y perdonarme que diga nombre, pero es que Begoña Medina lleva 40 años en política y nadie la conoce. Ni puede tener la ilusión que tiene esa niña que vuelve de Londra a trabajar en su ciudad. Eso se contagia. Por si hay algún telespectador que no se que tiene, es la concejala del PSOE, la número 2 de Dani Pérez. El líder del Partido Socialista. El problema de la izquierda es que no... Con ese sectarismo que ha habido en el PSOE, perdona, Leticia, porque... Venga, por alusiones, Leticia es militante del PSOE, pero es otra muchas cosas y tal. Claro, éramos todos, todos teníamos 70 años, pero Paco tiene 80, pero se sabe juntar con gente joven. ¿Entiendes? A ver, Leticia, tengo. Me hace gracia un poco la interpelación de Ima, como si yo tuviera algún tipo de capacidad o responsabilidad sobre lo que pasa en la lista orgánica, incluso la de mi pueblo en Torremolino, que es no cero, sino menos 800 millones. Entonces, bueno, pero... Es así, es decir... En fin, que soy una militante socialista, pues un poco... Éxito de Paco de la Torre, de su lista ilusionante, como dice Inmaculada, o esto es un efecto, en parte, anti Pedro Sánchez. Yo creo que hay una combinación de ambos elementos. Es decir, porque a mí personalmente me cuesta entender que Málaga, porque yo es que creo que Málaga necesita otra cosa. Entonces, claro, yo parto de un modelo de ciudad completamente distinto. Entonces, a mí me cuesta entender o comprender que a Málaga le ilusione la Torre del Puerto, que a Málaga le ilusione el eje litoral, que Málaga... Yo, además, anoche pensando, uf, mañana por la noche tengo que estar en la tele a ver qué reflexión hago de esto. Y tenía hasta un chistecillo. Decía, claro, no os preocupéis, ya en diciembre haréis el voto por correo, porque viviréis en Cuenca, aunque estéis empadronados en Málaga, porque no podréis vivir en Málaga. Entonces, claro, yo estaba pensando un poco en eso. Pero, obviamente... Tu presidente te ha fastidiado el chiste, porque las elecciones generales, como sabrán ya a estas alturas del día los telespectadores, no son en diciembre, que van a ser el 23 de julio. Dicho todo esto, y enfocándolo a modo chascarrillo, como no puede ser, por mi parte, más que así, tengo que reconocer que toda la estrategia del Partido Socialista de la provincia y de la región y desde Ferraz, es como si para los malagueños no entendamos, es como si la hora del melillero te ha dado tres vueltas. Y encima, lo más gracioso de todo es que parece que dices, ¡oh, cómo ha pasado esto! ¿Cómo es posible? Pero, bueno, no ve la ola, vení. No la ve, vení. No sabes ya que te tienes que colocar en determinados sitios para que no te llegue la ola. Entonces, claro, si tú asumes el plebiscito, caes en la trampa de los partidos de la oposición de la derecha y de la ultraderecha, de ver esto como un plebiscito nacional, pues claro, al final importan más otros debates que no son los que nos interesan. Porque estamos hablando de Málaga y obviamente teníamos la sensación de que Paco iba a revalidar buenos resultados. Estos son muy buenos resultados. Y hay que darle la enhorabuena al Partido Popular. Pero es que, claro, tú miras un poco el mapa, también se dan situaciones injustas. En fin, decir, bueno, hay alcaldes con buena gestión que aunque el Partido Popular hubiese presentado un palo de escoba, hubiese ganado con mayoría absoluta. De hecho, en otras comunidades. Algunos municipios de la provincia. Decías tú, no es la Málaga que tú entiendes, ¿no?, el modelo. Pues desde luego, en todos los distritos deben entender los ciudadanos. Porque es que ha ganado el Partido Popular en todos los distritos de la capital. Y me llama la atención, por ejemplo, Campanillas y Ronda Intermedia, que es la Cruz de Humilladero, es donde más votos ha tenido el PP, con casi 24.000. Pero es que te vas a Carretera de Cádiz y estamos hablando de 16.000. Y tú dices, Susana, entiendo, tú, en fin, en esto eres ciudadana normal. Pero sí, ciudadana normal, sin afiliaciones políticas. Sin afiliaciones. Si Cruz de Humilladero, que está al lado del terreno de las antiguas terrenos de Camsa, de Repsol, si Cruz de Humilladero, que está al lado, Carretera de Cádiz, que está al lado, obtiene la mayoría del Partido Popular, ¿significa esto que es que los ciudadanos quieren torres y un parque como el Partido Popular viene defendiendo? Y de hecho, va a hacer, si no va a haber cambio en este sentido, ¿se puede hacer esa lectura, que es un proyecto urbano interesante? Yo diría que no, pero por una razón muy sencilla. Porque la gente en general no suele ser consciente de lo que plantea el Plan General, que al final es la base sobre la que se crea todo el modelo de ciudad. La gente se da cuenta de lo que dice el Plan General cuando tiene ya construido lo que sea. Entonces, me imagino que en general, por lo que se puede ver en prensa y por lo que se puede decir en la calle, no hay mucho contento con algunas de las actuaciones. Pero no creo que eso implique que las actuaciones que no se conozcan se acepten. La gente no suele ser consciente del conocimiento del Plan General. Yo ahí discrepo con algunas cosas. Cierto que no conocen el Plan General, en eso no discrepo nada. Pero sí que pienso, fíjate, que los vecinos de Crudomía y de Carretera de Cádiz saben que había un proyecto de construir torres y un parque porque se ha hablado muchísimo y porque llevamos varias legislaturas hablando de lo mismo. Por lo tanto, sí que les suena que allí van un parque y torre y que unos dicen que solo vaya un parque y otros que quieren torre y parque. No conocerán todos los detalles, pero eso sí lo conocen. Y aún así, estoy con Mónica, que ha habido un voto masivo hacia el alcalde y hacia la lista del Partido Popular. Pero eso no significa que le demos al alcalde, ¿me entiendes? Porque yo ya me veo de huelga de hambre en la farola. Porque no te digo que eso significa que le estén dando la razón en el 100% de los proyectos. Te digo que discrepo en que hay ciertas cosas que yo creo que sí se han contado varias veces y la gente conoce. Eso no significa que todos los vecinos de allí estén ni más contentos ni menos. Creo, perdona, que por terminar la explicación, creo que estoy con Leticia en que se han metido, y también lo decía Mónica antes, temas a nivel nacional que primero han hecho mucho daño al Partido Socialista por meterlo en una campaña de las locales. Creo que tenían que haber, como bien dice ella, haber previsto que esa ola iba a venir y que iba a ser una ola negativa para nada positiva. Y entonces han creado, de alguna manera, el clima perfecto para que se produzcan estas mayorías absolutas que a lo mejor de otra manera no habrían sido tan claras. Pero sí que quiero recordar que la encuesta de GAT-3, que ya se dio con anterioridad durante el principio de la campaña electoral, nos daba exactamente los mismos datos que hemos conseguido. La de a pie de urna daba 16-17 y aquí estamos con esos datos. No se han equivocado ni un poquito. Yo iba, que ya pone en valor un dato porque me lo he estado mirando esta mañana, que, por ejemplo, en Málaga ha habido un 44,81 de abstención. Y es cierto que hay una diferencia de 200.000 votos en toda la comunidad autónoma con respecto al Partido Socialista y al Partido Popular. Pero fíjate, la diferencia, digamos, el avance más grande lo han tenido en la provincia de Málaga. O sea, digamos que de esos 200.000 euros... De los 200.000 votos, 120.000 solo se concentran en Málaga. Entonces, bueno, yo entiendo la euforia porque es para estarlo. Si eso me hubiese pasado a mí y yo hubiese tenido alguna responsabilidad, estaría todavía haciendo... Y luego hay un... Y hay una cosa... Hay una cosa que no se sabe diferenciar y es que normalmente cuando la economía va bien, el PP sube, ¿vale? Porque la gente identifica un poco que la economía vaya bien con la política de derecha. Y ahí se confunden un poco. Luego, cuando empieza la cosa a empobrecerse, gana el PSOE. ¿Me entiendes? Sí que estoy de acuerdo con Inma en que tal vez la buena gestión en lo económico se identifica más con el tema del Partido Popular. Pero es que la buena gestión económica viene Madrid, Sevilla, Málaga. Sí, sí, pero que al final... No nos podemos... Málaga está apoyada por el Gobierno Central. Escúchame... Sin embargo, no podemos decir que Paco de la Torre haya ganado por la Expo. Escúchame, no, no. Porque es que el Gobierno Central va a aportar para la Expo y un proyecto internacional. Si van a estar todas las administraciones para un proyecto en el que vamos a estar todos unidos, en ese no nos vayamos a criticar. Bueno, 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 vamos a ver cómo queda porque lo de la sostenibilidad va a costar mucho trabajo conseguirlo. Bueno, decías que uno de cada dos votos de los malagueños aquí en la capital han votado al alcalde. O sea, si va Inma y voy yo, ella ha votado al alcalde. O tú. O yo. Y la otra hemos votado o al PSOE o a las confluencias de izquierda o a Vox. O sea, uno de cada dos votos directos al alcalde. También había palma. Por ejemplo, en mi mesa fue muy curioso porque, bueno, el PSOE arrasó a 165 votos, PSOE, lo puedo decir, 75. A continuación, 31 Izquierda Unida. Luego Vox con veintitanto. Y luego Alter, República, Alternativa Republicana, 2 La Pasma, 3. Porque Inma, tú que has sido presidenta de una mesa ayer mismo, ¿contáis los votos uno a uno? Y 20.000 veces. 20.000. Y 20.000 veces, te lo prometo. Y sobre todo, hubo ayer en todas las mesas, habían cinco mesas, y con un cuidado, ¿me entienden?, con todo lo que estaba pasando con los votos, que yo creo que ayer fue todo el mundo con una concentración y una pendiente. Todo lo que ha habido de ruido también en las semanas anteriores y los días anteriores ha hecho que ayer todo el mundo, porque además me lo comentaban varios interventores, se ha tenido un mimo y un cuidado a la hora del tema del cuenta, el conteo de votos, va a ser impresionante. A votar con un orden y una compostura, ¿me entiendes?, que me ha encantado participar desde la mesa. Creo que hay que hacer una reflexión sobre la abstención, que antes la ha comentado, creo que era Leti, que la ha comentado. La abstención es de izquierda. Creo que hay que, sí, pero hay que hacer, como antes estaba diciendo, hay que hacer solo mirar, ¿no? Bueno, pues yo creo que a lo mejor en esto que hemos hablado, que el Partido Socialista tiene que mirar si estos temas nacionales metidos en lo local le ha beneficiado o perjudicado casi lo segundo claramente, también hay que pensar la movilización, los votantes del Partido Popular han estado más movilizados y sin embargo veo que la gente joven nos sigue costando a todos, porque ahí es una reflexión para todos los partidos, nos sigue costando muchísimo más los partidos políticos ilusionar a la gente joven, porque se ha visto en los segmentos que la abstención mayoritariamente ha sido en la franja que va de 18 a 30 años. Yo no puedo decir, no puedo opinar porque la verdad que el censo del centro histórico y las mesas, la edad, bueno, gente de 35, de 40, gente muy, muy mayor. Estamos hablando de la victoria de Paco de la Torre. Dani Pérez, el candidato a la alcaldía del Partido Socialista, se ha presentado ya dos veces, ¿debería Daniel Pérez irse a su casa? Bueno, lo que están diciendo, en fin, los grupos, las reflexiones que está teniendo la gente es que después de haberse presentado dos veces y haber perdido siendo el secretario general además de la provincia, es que debería de dimitir, pero ya sabemos que aquí no dimite ni Perry. Entonces, yo no sé si a razón de la convocatoria de las elecciones generales eso va a mover porque existía, parece ser, un acuerdo cuando Daniel Pérez apoyó a Juan Espadas, ¿no? Teniendo en cuenta que eso fue muy sorprendente cuando venía de la mano de Susana Díaz Pacheco desde que era chiquitito. Entonces, pues claro, de que el acuerdo era yo soy secretario general, concurro a las elecciones de Málaga y si esto no va bien yo me presento al Congreso con María Gámez de número uno. Claro, ¿qué pasa? Con todo lo que ha ocurrido con María Gámez esa ecuación ya no existe. Entonces, bueno, también te digo una cosa, es cierto que estamos hablando de una debacle, unos malísimos resultados para el Partido Socialista, para la izquierda en general, pero claro, luego mira los datos absolutos y es un punto porcentual menos que los anteriores comicios, es decir, que digamos que por un punto de diferencia la debacle territorial del poder territorial ha sido espeluznante, ¿no? Mucho por el tema de las aritméticas. Ciudadanos, ¿sabes cuántos votos sacó en mi mesa? Una mesa con 900 electores, 906, dos votos. ¿Y cuántos sacó Vox? 51. En mi mesa, en todo mi colegio, que éramos cinco mesas, un colegio grande de Torremolino, tenían 13 votos los de Ciudadanos. A mí, un siguiente escalón en la reflexión, fíjate, esto me parece como una ola, va y viene, a veces el PSOE, hay ciclos, es un ciclo que ahora, bueno, pues está en esa conjunción con el Partido Popular. A mí lo que me sorprende y me molesta y me preocupa es que Vox esté consolidando, porque Ciudadanos está desintegrado, discutiendo si se van a presentar en las próximas elecciones generales, pero Vox sin estructura y ni haber hecho campaña ni programa electoral entra en el Ayuntamiento de Málaga con dos concejales. Es para hacérselo mirar. En el Ayuntamiento de la Capital dos concejales de Vox, pero en la provincia han pasado de tener nueve a 29 concejales en los distintos ayuntamientos. de Vox, y lo digo por lo que yo observé, es gente cabreada, o sea, gente cabreada que va y vota, no tienen estructura, pero tienen gente cabreada y gente que no se para a pensar. Eso es lo malo, que el estar consolidándose va a suponer que tengamos ahí un partido que es mucho cuidado, porque es muy raro. Lo de Vox ha sido claramente votar al partido sin conocer ni al candidato, saber qué va a hacer por Málaga. Cabreo, cabreo, yo lo notaba quién entraba. De hecho, los debates eran muy significativos porque el candidato de Vox solo leía y los demás le ignoraban, si os dais cuenta todos, porque como no decía nada de Málaga ni tan siquiera entraban en el debate sobre lo que ocurría, sino que se quedaba, aparte él contando su película a nivel un poco nacional, quedaba igual que pudiera poner la palabra Valladolid, Málaga o Madrid, pero ¿qué pasa? Que nadie entraba porque era como pero si este hombre no está hablando a lo mejor de nada de Málaga, no le ha hecho falta, porque ahí esa ola de la que también hablaba Leti le ha venido, igual que a uno les ha venido a arrasar, a otro les ha venido a aumpar sin tener nada. Y ahí hay que reflexionar un poco también del tema Ciudadanos, porque ahí Ciudadanos se ha autodesintegrado como partido claramente por justamente no saber con quién se iba. Además de la campaña Noelia Lozano, abiertamente. Se ha destrozado, es que decía, no sabemos con quién vamos a pactar, con los que interese, eso al Ciudadanos no le motiva para nada. Y se han cargado el centro, se han cargado un partido que era un partido de centro que venía a cumplir, yo creo que los requisitos de muchos Ciudadanos que ni se sienten tan de un lado como que de otro y se han quedado sin nadie a quien votar. Yo voy un punto más, yo creo que sabíamos que la gente que ha votado incluso a Ciudadanos decía, bueno, al final siempre va a pactar con Pepe o con Paco o con tal, para eso votó al de verdad, para que me voy a ir a la marca blanca y a nivel nacional han votado con el PSOE y en tal municipio han votado con el PSOE. A nivel nacional no han votado con el PSOE porque ahí fue donde Rivera metió la pata cuando se fue. me refiero que según en qué municipio han votado con unos o con otros según les pareciera, no ha habido ninguna relación real de decir, bueno, pues apuestan más por la derecha o apuestan más por la izquierda, era según su propia conveniencia para seguir adelante y eso le ha pasado factura a las municipios. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de urbanismo que es lo que a Susana García Bujalance le encanta. En todo caso, la sorpresa del día, el adelanto electoral que ha anunciado Pedro Sánchez para el próximo 23 de julio. Habrá que ir de nuevo a las urnas a votar. ¿Esto qué lectura se puede hacer? ¿Esto a quién va a beneficiar y a quién va a perjudicar? La mitad de la gente va a estar de vacaciones. No, bueno... ¿En julio? ¿El 23 de julio? Sí, sí, en agosto normalmente las vacaciones, ¿no? Bueno, para eso está el voto por correo. Yo, vale, el tema de vacaciones es un debate, en fin, oh, qué rollo, nos ha pillado en el verano la playa. Ahora quiero yo contar una cosa también. Perdona que te interrumpí, Oïma. El voto por correo, ¿eh? Sí, pero yo, yo, como votante que soy socialista y que soy una mujer progresista, feminista de izquierda, en fin, a mí me ha aliviado ese anuncio electoral. Es más, a lo mejor me estoy poniendo muy intensa, pero es que me ha llenado de dignidad. Muy bien. Mira, me ha parecido súper elegante, me ha parecido súper elegante. Y lo ha dicho muy claro, si esto es un plebiscito, Sanchismo sí, Sanchismo no, aquí tienes dos tazas. Muy bien. Y el que arree después, con todo lo que viene ahora, y si el señor Feijóo, pues Feijóo ve comprando el colchón para hacer la mudanza. ¿Sabes qué te digo? Porque lo que no va a tolerar, y es, mamá, este perfil de Pedro Sánchez como un jugador de póker que se la juega y es un valiente en realidad y muy audaz porque se la está jugando a doble o nada, ha pillado con el pie cambiado a todo Dios. Y no hay nadie como Pedro Sánchez me vaya a permitir la expresión para joderle una fiesta al Partido Popular porque hoy a las dos de la tarde los informativos no daban igual que los titulares de la prensa escrita a debacle del PSOE, triunfo, estábamos hablando de si sumar pacta que hay que ver lo listo que es y lo audaz que es que va a doble o nada o me votáis a mí o me voy a mi casa. ¿Sabes? Y me parece muy bien porque además es que me parece de una... Ego céntrico está para eso. No, no, no. Le da la voz a los españoles. Mucho cuidado. Lo que no es capaz es de reconocer la debacle del PSOE y rápidamente se sentamos a tapar una mora con la mancha de otra etapa. No, no, no. Mucho cuidado. No, Ruth, asume la responsabilidad. Se la ha echado y ha dicho que hable los españoles de cuales... Yo creo que la ola como venía le daba el mini y ella tiene vuelta en noviembre y ella decidió levantar rápidamente. No se está entendiendo. Así que de una vez. Cualquiera que nos está viendo entiende que si la mayoría de las comunidades autónomas están gobernadas, van a ser gobernadas por... Y con Vox, perdona. Los ayuntamientos de las ciudades más grandes de España están gobernados por el Partido Popular. ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene con Esquerra o con el PNV para de aquí a diciembre estar aguantando? Eta, bitu, eta, bildu, caca, eta, bitu, Venezuela, eta... Entonces, ¿qué hable? ¿Qué hable los españoles? ¿Cuál es el problema? O que voten, si vais a ganar, pues se voten y que si carré detrás se va a arreglar los problemas de España. Venga, dejamos escuchar a Ruth y ahora te doy la palabra. Me toca. Teniendo como tiene Pedro Sánchez el boletín oficial del Estado, la actitud y la decisión que ha tomado me parece muy elegante, porque ha dicho, me han dado de torta, aquí tenéis mi puesto para que me votéis, ¿sí o no? Esto que se ha convertido en sanchismo, sí, sanchismo, no, aquí lo tenéis, me ha parecido de una valentía. Así no dimite nadie, así no dimite nadie. Y me ha parecido muy elegante, porque con el palo que le han dado al PSOE, has dicho, yo me presento, esto se termina, que me toca la presidencia, que la coja Feijó, la presidencia de la Comunidad Europea, que la coja Feijó. Me ha parecido súper elegante. Lo que creo es, como siempre, el instinto de supervivencia, y ahí lo decía ahora mismo Leti. El instinto de supervivencia, para nada, por sí, pero a ver si habéis ganado vosotros. Que no te interrumpo nunca, chiquilla, no me interrumpa, no me interrumpa. No hablas nada, por Dios. Mira, dice que hablo mucho, será capaz ella de decirme a mí que yo hablo mucho. Que como decía Leti, lo que sí que creo que ha ocurrido es que cuando se ha puesto a hacer las cuentas, esto no sumaba para noviembre y diciembre, y ha dicho, Tate, vamos a coger a la gente con el pie cambiado, para que si todavía puedo coger que las confluencias de izquierda están, que si se separan o no, no les va a dar tiempo a que una monte su plataforma y el otro por el lado. Me da para que sigan teniendo que presentarse conjuntamente. Nuestra estrategia política no es supervivencia, estrategia política. Para que él continúe y continúe, igual que España se hunde que pacte con los estados. Me da igual que pacte con los estados. Pero por qué lo personalizáis tanto. Pero por qué da el foco ahí ante Pedro Sánchez, porque no habla ni la política. ¿Pero por qué vosotros podéis decir todo lo que queráis y yo no puedo? Por favor, por favor. Es que os ponéis nerviosas. Leticia Tegul, no flipes tanto con tu camiseta. Un momentito. Mira, vamos a hacer una parada. ¿Han visto lo que pone la camiseta de Leticia? Socialista de GikZag. Flipa, flipa. Del día que le ha tocado hoy, flipa. En todo caso, vamos a hacer una parada, bebemos agua y nos tranquilizamos. Ahora volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias.